Música Eres mi amor, dame tu cara, eres mi amor, dame tu cara Eres mi amor, dame tu cara Ya no recuerdo donde hemos oído nosotros esa canción La melodía era tan bonita que entró en mi corazón Podría ser que fue en París, en una tarde oscura gris O era en Madrid donde tú y yo fuimos tan felices El momento que tú me besaste a mí por primera vez Y en el fondo esta melodía sonaba una otra vez Yo creo que fue en San José, pero seguro no lo sé O fue en Barcelona donde se asomó tu querer Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, eres tú mi amor Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, quiero tu cara Enamorada de ti desde que te vi, quédate aquí junto a mí Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, así soy feliz Eres mi amor, dame tu cara Eres mi amor, dame tu cara Eres mi amor, dame tu cara 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 Era donde tú a mí me miraste a los ojos en Besitezán Paseando juntos de la mano Unidos en Ámsterdam Podría ser que fue allí Me olvidé por ser feliz Otra artípico y bien utópico en Colombia Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, eres tú mi amor Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, quiero tu cara Enamorada de ti desde que te vi, quédate aquí junto a mí Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, así soy feliz Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, eres tú mi amor Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, quiero tu cara Enamorada de ti desde que te vi, quédate aquí junto a mí Shalalí, shalalá, shalalí, shalalá, así soy feliz Eres mi amor, dame tu cara Eres mi amor, dame tu cara Eres mi amor, dame tu calor